Dios le bendiga a todos de una manera muy especial. Hoy estoy bendecido, alguien que ha bendecido la plataforma de a fondo TV Show. Bienvenido, pastora, una vez más. Amén, Juan Carlos, Dios te bendiga. ¿Cómo está, pastora? Maribel Almonte. Te voy a poner en disciplina. ¿Cómo va todo, pastora? Todo bien, gracias a Dios. La veo bendecida, la veo más alegre ahora. Una mujer que no se reía, el resultado de casarse. ¿Por qué es que todo el mundo dice eso? ¿Por qué todo el mundo dice eso? Ahora todo el mundo dice, ¿qué manera? Se lo dicen, se lo dicen. Tú nada más vives riéndote ahora y como que se te ve como un brillo. No, nos sentimos de gozo, de verdad, que si Dios bendiga a su esposo. Amén, mi amor, te amo. Ay, 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 ay. Pastora, yo quiero que el programa de hoy sea un programa muy especial. Mucha gente juzga el libro por la portada, pero muy poco conocen la historia. ¿Dónde usted nace? ¿De cuánto estaba compuesta la familia? ¿Y cómo era en aquel entonces todo? Bueno, en primer lugar, primero que todo, yo soy de la provincia de Monte Plata, de una zona que le dicen Sabana Grande de Boyá. Sabana Grande de Boyá. Pero yo no crecí, solamente nací en Sabana, pero mis padres salieron de allá, emigraron aquí a Santo Domingo y desde aproximadamente a los dos años yo estoy aquí, en Santo Domingo. Ahora bien, dentro de lo que cabe en el concepto de la vida del ministro, yo no sé si tú te has fijado, que lamentablemente las personas ven al hombre exitoso, al hombre que Dios usa, al hombre que Dios está llevando a las naciones, al hombre que está dando palabras de vida. Pero la gente no sabe la historia que hay detrás de esa persona y de todo lo que tuvo que pasar y atravesar para llegar a la plenitud de lo que hoy está viviendo. De lo que hoy está viviendo. Entonces, hace días yo estaba conversando con alguien y yo le decía a esta persona que si los ministros abriéramos más el corazón, la gente dejara de idolatrarme. Esa está buena esa. ¿Qué es abrirle el corazón? Abrir el corazón es dejar salir como esa parte humana que tú tienes. Exactamente. O sea, solta un poco ese manto de ministro y de perfección. No, principalmente esa línea como de perfección. Que yo soy así y yo me comporto así y yo siempre ando así. O sea, sé más humano, sé más flexible. Abre tu corazón un día. Dile a la gente que tú has cometido errores. Dile a la gente que tú has llorado. Dile a la gente que te has quebrado. O sea, deja salir esa parte humana. Porque es que hemos vendido siempre esa imagen como que el ministro es el súper dotado, la persona perfecta, intachable. Y por eso es que se frustran. Porque si tú observas, cuando tú idolatras a una persona y tú lo pones en una cúspide demasiado alta, y esa persona lamentablemente comete un error, tú no estás admirando al ser humano. Tú estás admirando el talento que tiene esa persona. Eso está bueno. Entonces, yo he aprendido a abrir mi corazón. Tú ves que uno de los videos míos que se hizo viral fue donde yo salí llorando. Yo no tengo problemas. Yo cuando tengo que irme lágrimas y abrir mi corazón, tú lo sabes. Pero hubo gente que copió ese video como que si fuera del periodo de ellos. Ay, muchachos. ¿Y cómo le tomó eso a usted? ¿Qué te digo? Cuando eso pasó, yo estaba... Si yo te digo algo, tú no lo vas a creer. Claro, pero claro. El señor me mostró eso. ¿En serio? Sí. Yo cuando eso, yo no me había casado. Yo le dije a mi esposo, mira, yo tuve un sueño de tal y tal y tal manera. Y hubo una persona que públicamente tomó algo mío y en la revelación yo quería alterarme. Pero a mí me mandaban a mantener la calma. Pero claro. Dos, como dos días después, alguien me manda y me dice, Maribel, pero fulana de tal, tiene el testimonio tuyo. Y yo le digo... Con pila de millones de seguidores. Oye, mi muchacho. Y todo el mundo etiquetándote ahí. Y lo más fuerte del caso fue que cuando yo intenté comunicarme con ella, ella me bloqueó. ¿En serio? Sí, me tienen bloqueada. Ellos me tienen bloqueada. Ellos me bloquearon de todas las plataformas. Entonces yo digo, si no hay de qué temer, ¿por qué huir? ¿Por qué huir? Da la cara. Claro. Y créeme que nosotros no somos estrellas de Hollywood. La palabra está hecha para bendecir. ¿Me entiendes? Claro, claro. Pero ten la dignidad de decir, yo escuché un mensaje y esta palabra encajó con lo que me estaba pasando. O lo que tú escribes en el castio, ahí tú le puedes poner. Exacto. Entonces yo, eso fue algo impresionante. Y lo fuerte del caso era que las solicitudes de mensaje me llevaban al 10. Baribel, pastora, eso es de la pastora, eso es de la pastora, eso es de la pastora. Yo comenté. Muchacho, el hermano mío, el hermanito mío, el más pequeño, dijo, déjame ver a mí. Y yo le dije, hey, tranquilo. Espérate. Inclusive mi esposo que comentó, hasta él lo bloquearon. No, no, pero es increíble. Lo restringieron. Pastora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Su niñez, cómo fue, su adolescencia? ¿Cómo fue? ¿Qué le tocó vivir? Bueno, yo tuve una niñez muy difícil. ¿Por qué? Y cuando hablo de una niñez difícil, yo no me refiero de que comíamos a las 6 de la tarde. Que hacían bullying eso, ¿verdad? Que comíamos a las 6 de la tarde, que tal. No, 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 no. Gracias al Señor, mis padres siempre han sido ese tipo de padres que siempre se enfocaban en lo que tiene que ver con la educación de sus hijos y que la cucharita no falte. Ok. O sea, pero... Uno hay en inglés. O sea, mi papá y mi mamá son dos tulpenes, dos verdugos. A nosotros nunca nos faltó buena educación y comida ahora bien. Yo nací y crecí en un hogar disfuncional. Ok. Y lo difícil de mi vida empieza ahí. Porque hay algo que las personas ignoran. ¿El qué? Y este mensaje se lo voy a decir a los padres que me van a escuchar. Ustedes saben que actualmente nosotros estamos viviendo en una temporada donde la gente se hace viral, se hace famoso de un momento a otro. Sí. Y desde que la persona se hace famoso, lo primero que hace es producir un embarazo. Fulana de tal, estrella, figura pública tal, está embarazada de fulano de tal. Sí, sí. Estabilidad emocional mató a cuna de oro. ¿No entendí eso? Guau, guau, guau. Repita eso, por favor. Estabilidad emocional mató a cuna de oro. A tus hijos no te tienes que enfocar en darle la educación en los mejores colegios, invertir en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Háblame de la cuna emocional y de la estabilidad que tú le vas a dar. Exacto. Asegúrate de darle a tus hijos un hogar, no una casa, un hogar. Un hogar. ¿Ok? Y forma a tus hijos en un ambiente emocionalmente tan equilibrado que aunque quizás en un momento tú te tengas que separar de tu pareja, no apuntamos a eso, pero que siempre la prioridad sea la salud emocional de tus hijos. Exacto. O sea, que sea siempre la prioridad. ¿Por qué? Porque cuando tú creces en un hogar disfuncional, por ejemplo, en mi caso, mi papá sabe que yo lo amo con mi vida, amo a mi papá, amo a mi mamá, soy la única hembra entre tres varones. Tú me parecidense a su mamá. Sí, yo me parecidense a su mamá. Sí, yo me parecidense a mi mamá. La tipa cumple año mañana. ¿Es verdad? Cumple casi 50, pero no parece. Felicidades, doña Almonte. María. ¿Qué pasa con esto? Cuando tú creces en un hogar disfuncional, yo tuve temporadas muy difíciles, yo tuve que presenciar muchas cosas que marcaron mi niñez. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú estudias... ¿Cuánto eran ustedes? ¿Cuánto eran ustedes? Nosotros somos, de padre y madre, tres. Ok, ok. Y yo tengo un hermano de parte de mi papá. Mi hermanito más pequeño es de parte de mi papá, pero de padre y madre somos tres. Entiendo. Yo soy la única mujer entre los... Ya tú sabes, la reina. La reina de la casa. Entonces, fue una niñez un poco difícil porque el ver a tus padres separarse, las discusiones, el tú sentirte mal porque ningún hijo quiere ver a su mamá y a su papá separados. No, no. Los pleitos, yo presencié muchas cosas fuertes. Muchas cosas fuertes. Pleitos feos. Eso causó culpraciones también. Sí, sí. Porque, de hecho, en el barrio donde yo crecí, las personas decían que, y todavía dicen, que la gente más simila como es que mis hermanos y yo somos como somos. O sea, que no somos ninguno de la calle. Yo, Juan Carlos, te voy a decir algo. Yo voy a cumplir aproximadamente 30 años. Próximo estoy a la vuelta del OTA. Ok, ok. Y yo no supe lo que fue colmador, ni discoteca. Nada de eso. Usted no sabe qué es lo que un teteo, ni una pequeña en la mano. No, yo no sé. No, 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 no. No, no, no. En serio. No. Una niña pequeñita, una pequeñita, una cosita de la esquina. Mijo, pero yo me mareé la primera vez con un vaso de cerveza. Con un vaso de cerveza. Estaba maría ya. Por eso que yo no quiero corocornar con alcohol, porque fue un bully que me hicieron que eso me... Todavía está la fecha. Que la gente se acuerda de eso y se ríe. Esa. Esa se mareó y rodó por el piso con un vaso de cerveza. Mi mamá un día, un 25 de diciembre, me dijo, te voy a llevar de una vuelta. Ajá. Y andábamos mi mamá, mi padrastro y yo. Y yo entré a un lugar que en Guaricamo le dicen el Val de Carlos. En ese tiempo estaba en su apogeo, en su buena. Ok. Mano, yo me acuerdo como ahora que ese día yo tenía un pantalón jean con unos combes negro, tener el cabello suelto y andaba con mi mamá. Sí. Mi mamá todo el tiempo me mantenía, tú sabes, como muy cosas. Y ella sabía, mi mamá me sobreprotegió mucho, pero al mismo tiempo, como después que yo me desarrollé, ella empezó a darme como un chín de soltura. Ajá. Ay, muchachos, pero a mí me encerronaron tres tipas en una esquina del Val que dije yo, esto no, yo no nací pa' esto. Ellas me pegaron en el fondo de la pared y hubo una que me dijo, di que, ¿claro qué? Y yo por dentro de mí, como quien dice, di que. Querían pleitos. Yo por dentro de mí, yo, señor, cubre. No, así me dice, señor, cúbreme, porque yo, pa' pelear, a mí no me busqué. Es verdad. Yo nada más soy guapa predicando. A mí el que me ve predicando me coge miedo, pero yo debajo de saltar, yo soy la mujer más dócil, la mujer, tú lo sabes, que tú conoces. No, 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 claro. Una versión de mí que muy poca persona conoce. La gente entiende que yo soy odiosa, que yo soy egocéntrica, que yo soy altanera. Yo soy muy selectiva, pero también tengo esa parte jocosa que me río y tú lo sabes. No, claro. Entonces, ¿en qué afecta ese círculo de discusiones? Sí, ¿cómo afecta eso? A los niños. ¿En qué te afecta? La edad más difícil que tiene una persona es cuando empieza la adolescencia. Dice ese de los 11 años, aproximadamente hasta los 17 años. Es la edad donde tú te defines. Yo soy una persona que yo, como decimos en el lenguaje dominicano, yo paso por cobarde, porque a mí no me gustan las discusiones. ¿Por qué él prefiere que haya...? Yo prefiero mantener mi paz y mi calma. Yo no sirvo para ese tú me dices y yo te digo. Ok. Y después que he crecido ministerialmente, si tú entras a mis videos, tú vas a encontrar algunos comentarios que no son tan deseables. Cinco o seis años atrás yo les respondí. Yo lo dejo ahí. Ya no les respondo. Yo ni elimino nada, nada. Yo no me gustan las controversias. A mí no me gustan esas cosas porque soy alérgica a las discusiones. No, claro. No me gustan porque cuando tú creces en un ambiente como ese, ahora ven. ¿De dónde sale mi testimonio? Es el testimonio donde yo abrí mi corazón. Sí. Que aunque yo no cogí calle de alcohol, promiscuidad ni nada de eso, emocionalmente sí lloré un caos. Wow. Inestable, depresiva, ansiosa, extremadamente sensible. Por cualquier cosa me ofendía. Lloraba. Lloraba. La estima la tenía un poquito, un poquito lacerada. ¿En qué sentido te digo un poquito lacerada? Porque cuando yo consulté a algunas personas en el área de la salud mental, ellos me decían, pero es que tú no tienes nada que tenga que ver con baja estima. Al contrario, a ti hay que trabajarte un poquito para bajarte un poco el ego. Porque es que en el expediente tuyo aquí aparece una característica. ¿Por qué? Porque yo crecí todo el tiempo con un concepto. ¿Cuál? No quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Eso yo quería preguntarle. ¿Cosa que usted vivió, qué usted no permitiría en un hogar ya cuando usted tenga sus hijos y todo eso? Ejemplo. ¿Qué usted no permitiría? Que yo no permitiría a mis hijos, como principal, enseñarle a mis hijos lo que se llama amar a Dios. Amar a Dios. Amar a Dios. ¿Por qué? Porque yo crecí en un hogar cristiano. Lo que pasó es porque mis padres se descariaron. ¿Qué? Pero yo crecí en el evangelio. De hecho, mi primer encuentro con Dios, yo lo tuve cuando yo tenía ocho años. ¿Ocho años? Yo estaba en una campaña, de esas campañas pentecostales que se daban antes. De lunes a lunes. Jesús Santísimo. Pero fue algún power que había ahí. Recuerdo como ahora aquí un predicador llamado Julio César de la Cruz. Actualmente está descarriado. ¡Wow! Ojalá y te encuentres con este video. Él está descarriado. En ese tiempo, Julio César de la Cruz era el Juan Carlos Harrigan de esta temporada. El Juan Carlos Harrigan de ahora. Ellos eran dos hermanos. Israel de la Cruz y Julio César de la Cruz. ¡Wow! Ellos tenían un escudero que se llama Valentín Bernal. Me acuerdo de Valentín porque tiene los ojos bonitos. Tiene los ojos. Son una gente morena con los ojos verdes. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo como ahora que ese hombre estaba predicando y ahí había una manifestación de Dios, mi hermano. Terrible. Y ese hombre me sacó de la multitud de donde yo estaba. Y ese hombre me dijo, llamó a mi mamá y le dijo, ¿tú eres la mamá de ella? Mi mamá le dijo que sí. Dios tiene un propósito demasiado grande con esa muchacha. Cuídala. Porque así como Dios tiene un plan con ella, las tinieblas la van a perseguir porque el plan del enemigo es matársela. Dios mío. Desde ese día mi mamá se ha convertido, mi escudera de cabecera es mi mamá. ¿En serio? Sí. A mí mi profeta de cabecera y mi escudera de cabecera es mi mamá. A esa todavía, yo tengo la edad que tengo, soy una mujer casada, a mi mamá todavía yo le bajo la cabeza. Claro. Le bajo la cabeza, no mami, así. Cuando no tienes razón, no, ma, tú no tienes razón. Una pregunta. ¿Qué es lo más que tú admiras de tu madre? ¿Qué tú admiras de ella? ¿De mi mamá? Sí. La fortaleza interior que ella tiene. ¿Tiene una fortaleza? Demasiado. Y es una tipa que, para lo que mi mamá vivió, cualquier mujer se hubiese vuelto un caos. Y hay algo que voy a aprovechar el video para decirse, lo que yo no se lo he dicho nunca. ¿Nunca? No, se lo voy a decir ahora. Ok. Cuando mis padres se casaron, después que ellos duraron un tiempo separados, mis padres se reconciliaron. Yo le pedí a Dios que yo quería ver a mi mamá y a mi papá juntos y que lo quería ver casándose. Pero Dios me dio una tremenda lección con esto. ¿Qué pasó? Yo vi a mi mamá y a mi papá casándose, pero vi a mi mamá infeliz. Wow. La vi infeliz. Mi mamá se casó por darnos ese privilegio a nosotros de verla a ella con mi papá. Pero hubo una temporada a donde el matrimonio de mi mamá y mi papá entró una crisis tan fuerte. Juan Carlos, esta versión mía nadie lo sabe. Yo tuve que sentarme con mi mamá y mi papá. ¿En serio? Y tuve que decirle, ¿qué es lo que vamos a hacer? Déjense. No, yo tuve que decirle, yo no quiero que mi papá se muera de un colapso en el corazón. Y tampoco quiero que mi mamá me entre en una crisis que también me le vaya a dar un paro. Sí. Yo prefiero que ustedes se separen y tenerlos a los dos vivos, pero ustedes no pueden estar juntos. ¿Por qué? Porque el tanto daño que se hicieron, tanto daño que se hicieron, ya no había un amor de pareja. No. Era un sentimiento como de que yo te agradezco, tú eres el papá de mis hijos, tú eres la mamá de mis hijos. Entonces, cuando hay dolor y no se ha sanado, no es bueno que se tome la decisión. Y tú sabes en qué sentido te lo estoy diciendo, porque cuando mis padres se casaron, hubieron muchas personas cristianas que presionaron a mi papá y a mi mamá. Ustedes tienen hijos, ustedes tienen que casarse. Pero recuerdo como ahora que una pastora, que fue mi primera pastora, Margarita, sentó a mi mamá y se lo dijo. ¿Tú estás segura? ¿Tú estás segura? ¿Tú estás segura de lo que tú quieras? O sea, ¿tú estás segura que te vas a casar? Oye, habla, que tú estás a tiempo. Entonces, yo vi a mi mamá en una temporada de su vida muy infeliz. Muy delicada. Muy inestable. Juan Carlos, mira, fue algo tan fuerte que yo recuerdo que mi mamá salió a trabajar un día. Y de repente en mi casa a mí me entró una tristeza. Y yo empecé a llorar. Llora, llora. Y yo le decía al señor, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué? Tú ves como cuando tú sientes que se te está desprendiendo algo. Y yo le decía al señor, pero ¿y qué es lo que está pasando? Dios mío, ayúdame. Y yo empecé a llorar y llora y llora y llora y llora y llora. Y de repente me llega mi mamá. Y cuando esa mujer me pasó así como una sombra, yo lo que hice fue que me tiré de rodilla y empecé a hablar con mi mamá. Sí. Cuando mi mamá llegó en la tarde, yo tengo algo que yo no le digo sentimientos. Cuando yo voy a corregir una gente, yo no tengo que ver con sentimientos. ¿Usted le da para allá y allá? Puede ser quien sea. ¿Le vas a raro? Y yo llamé a mi mamá y la metí para la habitación y le dije, ¿qué pasó? Y la mire y le dije, háblame y deme la verdad, ¿qué pasó? Y mi mamá me dijo que ese día la visitó un espíritu de suicidio. ¿En serio? Y fue Dios que me movió a mí a interceder por mi mamá. Y si no, ahí se le ha quitado la vida. Ahí fue a donde yo la abracé y le dije, la decisión que tú tomes, yo te la respeto. ¿Por qué estoy diciendo este tema? Porque en la iglesia, lamentablemente, frente al tema del divorcio, a la iglesia le falta demasiado material. ¿Cómo así que le falta material a la iglesia? ¿Por qué le falta material? ¿Por qué? El divorcio no es... ¿La iglesia tiene todo claro con el divorcio? No lo tiene todo claro y te voy a explicar por qué. Ok, vamos a ver. En lo que tiene que ver con la restauración, ¿tú sabías que después que una persona se separa necesita un proceso de restauración? Eso es verdad, pero no pasa. Pero no pasa. O sea, ¿qué sucede? Tú te divorcias, ni lo quiera Dios. Dios me guarde. Dios te guarde, tú te divorcias, pero la iglesia lo que cae es en el comentario, en el cuchicheo. Ay, 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 ay. Se divorció Juan Carlos. Quítenle el liderazgo, que él no reúne condiciones para ser líder. Ya no le inviten a predicar, pero nadie sabe. Eso está fuerte. Nadie sabe que el divorcio es un estilo de duelo y la persona que se divorcia queda con un trauma. Y ese trauma no se sana de la noche a la mañana. No, lleva un tiempo. Ese trauma necesita ayuda, necesita acompañamiento. ¿Por qué? Porque hay personas que se separan, no porque ni siquiera hay gente que se separa, no por el tema que nosotros conocemos, por el tema de lo que es la infidelidad. Sí. Pero hay una incompatibilidad de carácter que no es el objetivo principal del matrimonio, porque no quiero que nadie me interprete, me malinterprete con esto. El lema es que... Y si es que ella no quiere darle de comer al siervo. No, y esos son otros temas, porque ella y la sierva tiene que revisarse y tiene que repetirse. Y hay que buscar algunos factores. Por ejemplo, yo trabajo consejería, tú lo sabes. Sí. Yo doy consejería, yo trabajo online. Ok. Yo tengo personas, yo tengo gente, tanto de aquí, tengo personas fuera del país, tengo personas a nivel nacional, que yo agarro un caso y yo hago cuatro encuentros en línea con una persona. En línea un día ahí. Yo me siento con gente y le digo, habla, desahógate. Y desde ahí, ¿por qué yo lo trabajo así? Porque yo me preparo en IMAFA, Instituto Médico de Atención a la Familia. Sí, porque le vamos a preguntar que ella está dando consejo. No vaya a ser que me manden a Nuria atrás. Ok. Nuria. Entonces, IMAFA, ¿qué es así? IMAFA te da un entrenamiento. Y después que IMAFA te da un entrenamiento, IMAFA te certifica como consejero. O sea, que tú sí puedes, el diplomado se llama Consejería Familiar e Intervención en Tiempo de Crisis. Ok. Es decir, tú puedes dar una consejería, tú puedes asesorar a una persona. Ahora bien, cuando el caso se complica, que ya estamos hablando de una persona que está haciendo síntomas peligrosos, que te está diciendo que está casi atentando contra su vida, la responsabilidad mía es referirlo a un psicólogo. Yo no puedo manejar ese tipo de casos. A mí hay personas que me escriben y me dicen, mira, yo estuve a punto de quitarme la vida y yo, ven, vamos a ir a por ti. Pero después que yo tengo uno de orando con esa persona, yo le digo, mira, yo no soy psicóloga. Claro. Yo te doy un acompañamiento que no es lo mismo que terapia. Una guía espiritual. Una guía espiritual. Ahora bien, si tú necesitas terapia, ya eso se escapa de mi mano y yo no te puedo dar terapia. No, claro. Porque lo dejo claro. Ahora bien, yo tengo un caso. Ajá, vamos a ver. En ese caso, esa chica me dice, pastora, yo me casé. Pero oiga, ¿cómo yo me casé? Y yo le pregunto, ¿cómo se casó? Ella conoció a ese joven y cuando conoce a ese joven, no tiene ni cinco meses con él. Lamentablemente cometió un error y el pastor, sin pasarla por un proceso de restauración, sin pasarla por un proceso de acompañamiento, la casó. Sí. La casó y según lo que ella me explicó, prácticamente el pastor le armó la boda y la obligó a casarse. No, tú cometiste un error y tú tienes que casarte. Pero no es que ella comete un error, vamos a preguntarle primero. Exacto. Porque la gente está ignorando algo. La fornicación no es una base para casarse. No. Y tú sabes que siempre he hablado de eso. No, no, claro. Desde pandemia estoy hablando de eso. La fornicación no debe de ser una plataforma para que la gente se case. Usted tiene que cuidarse. Usted tiene que procurar mantener un noviazgo puro y en santidad y de guardarse. Y no ceder a ciertas cosas. Claro. Porque luego de que tú agarras y tienes cierto contacto con una persona físicamente, llegas a un acto sexual y no te casas, eso se llama deshonra. ¿Tú sabías? Sí, es una deshonra. Si tú tocas a una joven y tú no tienes propósito de casarte con ella, ¿tú la estás deshonrando, Juan Carlos? Claro. La estás lacerando y la vas a dejar cautiva en un pozo y en un túnel que ella no va a salir solamente con mirar. Han pasado muchas jóvenes que luego de que el joven tiene relaciones sexuales con ella, entonces la dejan ahí. Un Amnon. ¿Tú sabes cómo opera Amnon? ¿Cómo opera el Amnon? Amnon. Yo tengo una conferencia en YouTube, se llama Desenmascarando a Amnon, la maldición de la deshonra. ¿Cómo opera? Amnon es la persona que se enamora. Si tú te fijas, Amnon cuando vio a su hermana, cuando deshonró a Tamar, la palabra del Señor dice que ese tipo estaba tan enamorado de esta muchacha, que no comía y entró como en una depres porque estaba enamorado de ella. Por la hermana. Y dice que le clamó a su criado, a su siervo que estaba cerca de él, ve y dile y que venga y que se acueste conmigo. ¿Y qué le decía ella? No, hermano mío, no me hagas tal deshonra. Exacto. Mejor habla, habla, porque en ese momento se le podía dar como esposa, pero deshonra, o sea, despósame, no me hagas tal deshonra. ¿Qué pasa? Él tenía un delirio con ella, un delirio. Una obsesión. Una obsesión, exacto. Amnon se obsesionó con su hermana. Pero la Biblia dice que después que Amnon tocó a Tamar, el odio que sintió por ella fue peor, más fuerte que la pasión que tenía. ¿Y qué es ese sentimiento que hay de que luego que ya tú resolviste, o sea, la deshonraste, tú la odias ahora? Te voy a decir una frase que yo aprendí en mi proceso de restauración. ¿Qué pasó? Cuando tú te estás comiendo un plato que tiene mucho apetito de él, después que tú te das tres o cuatro cucharas, ¿qué pasa contigo? Ay, es verdad, ya se va, se va. ¿No te repugna? Sí, ya se repugna. Tú sabes las veces que yo he tenido el antojo de cómerme algo y después que lo tengo en la mesa que lo pruebo dos veces ya como que no quiero. Por eso la mujer está llamada a reservarse. La mujer, mientras más misteriosa es, más atrae. La mujer no puede ser tan explícita, porque lo que está oculto, eso es lo que agrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Amnon sentía una pasión desordenada por su hermana, la deshonró y ya. La Biblia dice literal que después que la tocó, la mandó. ¿Opera ese espíritu hoy en día? Sí. Sí. ¿Muchos hermanos de la iglesia? Sí, claro. No cuento que ese tema porque después nos vamos a encontrar algunos problemas. Pastor, una pregunta. Adelante. Y como hay Amnon, también hay Amnonas. ¿Hay Amnonas? Claro. ¿Y cómo operan esas mujeres? ¿Cómo operan esas mujeres? Oh, pero hay mujeres que llegan a la iglesia, Juan Carlos, y pueden llegar con una intención contigo, y no necesariamente porque tú le agradas. Sencillamente vieron una gracia de Dios en ti, dice, a ese tengo yo que dámelo. Y derribar. Y te, ¡pam!, tú caíste. Y tú sabes muy bien que si hay una herramienta que al enemigo le funciona fuerte, ¿y cuánto hace que un hombre de Dios caiga? Exacto. Porque es que lo neutraliza. Ataque al enemigo mucho a la evangelita. Claro. ¿Por qué a la evangelita? ¿Por qué? Porque la caída, Juan Carlos, cuando hablamos de una caída sexual en el ámbito sexual, la gente cree que caer sexualmente es solamente hablar de que yo me acosté con fulana o me acosté con fulana. Ahí hay tres partes tuyas que quedan afectadas. Es tu parte emocional, tu parte espiritual y tu parte moral. Ahí sí. Y nadie vive con la culpa de saber que tiene un lingote de oro en con Dios, que en cualquier rato va a salir. Pero ¿cómo así? Ah. ¿Cómo así un lingote de oro en con Dios? ¿Cómo lo hizo Can? Eso estaba ahí. Que estaba en una tierra y le dijeron, no coman del anatema. Pero por haber tomado del anatema, agarró el lingote de oro y lo encondió. Pero ¿qué pasó? La presencia de Dios se apartó. Dije, alguien comió del anatema, sáquenlo y apedrénlo. Nadie puede vivir con la culpa, Juan Carlos, de saber que tiene un capítulo que tiene que dar la cara. ¡Wow! Por más... Esa me gustó mucho. Por lo menos busco un líder y hablarlo, ¿verdad? ¡Claro! Tú sabes que yo estoy escribiendo. Sí. El libro sale ahora. Yo quiero que hablemos de eso. Quiero que hablemos del libro. La gente entiende que cuando tú confiesas un pecado significa pararte en la plataforma, en toda la... Hacer una campaña, un tour. O un domingo. Un media tour. No. Por eso es que la persona tiene que tener un mentor y tiene que tener una persona de confianza. Pero los mentores no se buscan porque tienen nombre, porque tienen fama ni nada de eso. El mentor se busca porque es un hombre de Dios o una mujer de Dios que en medio de un momento de crisis va a saber cómo guiarte y va a orar por ti. Exacto. Pero hay casos, Juan Carlos, que no se pueden quedar a la intemperie. No. ¿Por qué? Mientras más alto tú estás, más duro es el golpe. Está fuerte. ¿Cómo puede comparar la caída de un pequeñito con un líder de palestra pública que está allá arriba? No. Entonces, a veces nosotros formamos vacas sagradas y Dios no tiene vacas sagradas, ni tiene becerro de oro. La misma disciplina que Dios le aplica a un chiquito, a un grande se la pone más fuerte. ¿Por qué? Porque a quien más se le otorga, más se le exige. Claro. Entonces, si tú en el momento de caer, porque la gente entiende, el enemigo me preparó un plan y yo caí. Usted no cayó porque el enemigo le preparó un plan. Y lo he dicho. Con ese mensaje fue uno de los videos que me hice viral en pandemia, en redes sociales. Nadie cae porque el enemigo lo hace caer. Usted cae porque usted quiere. El que cae, que hay porque quiere. Es que eso es una decisión, Juan Carlos. Y por qué dice no, que el enemigo, que el enemigo... Eso es que puede ser que el enemigo haya planeado. Un escenario. Y un escenario. El enemigo, como energía negativa, tiene gente específica que es un cuerpo. Y el enemigo no se va a personificar. No, claro. Él va a elegir una persona disponible. Ahora bien, se supone que tú tienes discernimiento de espíritu. Y sobre todo, Juan Carlos, hay un temor de Dios en tu corazón. Claro. Él tiene que ser mayor a cualquier tentación que tú tengas enfrente. Tú quiero hacerle una pregunta. ¿Puede? Adelante. ¿Cómo usted conoció a su voz? Ay, ay, ay. ¿Cómo usted conoció a ese varón de Dios? ¿Cómo fue eso? Ay, Juan Carlos. ¿Qué usted sintió? Dígame. Pajaritos en el aire. ¿Sintió la cosita en el de tu mano? Mira, yo no sé si tú te acuerdas cuando nosotros estábamos a fondo, que estábamos viviendo mucho. Sí, que usted estaba… Que yo estaba en excelencia también, en excelencia cristiana. Cuando, faltándome días para yo conocer a mi esposo, se pudiera decir meses, el Señor puso un sentir en mi corazón. Yo no sé si tú te acuerdas y fue recógete. ¿Tú te acuerdas? Yo me desaparecí. Ay, sí. Ay, sí. Tú eres testigo, tú lo sabes. Es verdad, verdad. Que yo te dije, Juan Carlos, yo no vuelvo para la emisora. No vuelvo. Me llamaron de excelencia. No vuelvo. Porque fue así una hora. Recógete. Recógete. Y yo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Cuando lo de Dios está a una vuelta de la esquina, siempre llega una oferta que se parece. ¿Llegó una oferta antes de esa? Antes de mi esposo. Dejé relajo. Yo estoy tranquila, normal. Recuerdo como ahora que cuando yo daba los cultos por Zoom, la profeta Kenisha, una mujer, le dio muy usada por Dios. Ella me dijo, no se va el 2020 sin tú conocer a tu esposo. Dejé relajo. Yo estaba al espectáculo y dije, está bien. Paso. ¿Qué pasa? Que el amado, ese varón de Dios, él me seguía en redes. Dejé relajo. Y comentaba. Y comentaba. Te comentaba los videos. Un día, cuando yo me di cuenta fue, yo estoy dando un taller de restauradores de vida, el taller que yo doy todos los años. Y vi en el varón con la cotorra, dije, que si yo doy talleres. Ay. Y se diga, pero esa no fue la primera conversación. ¿Tú te acuerdas cuando se hizo viral la foto que yo compartí del pelo normal? Sí, el antes y el después. El antes y el después. Ahí que él me conoció. Ahí. Por esa foto. Por esa foto. Tú sabes que esa foto se fue viral. Se fue viral, se fue viral y esa foto yo la subí un día así como normal. ¿Qué pasa? Que después de eso, Sanford, el que maneja mi cuenta, me dice, ven, 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 que tenemos que hacer un video de ese testimonio. Y yo qué. Y él me dice que, después me hizo el cuento, fue una muchacha que compartió el video y cuando él vio el video, como que di que le llamó la atención, como que yo le llamé la atención. Pero en ese video yo no estoy producida, estoy maquillada. Yo por el estilo, yo estaba normal, tú sabes, yo tengo el pelo crecido, yo tiene mi cabello recogido. Tú estabas sencillo. Paso, el tipo me da, me manda la solicitud de amistad y yo entre tanta gente que me está siguiendo y me están llegando, yo estoy pendiente a gente que me está. Déjame, déjame aceptar. Acepto. Me mando un mensaje. Dí que, yo te vende y agarraba cuca. Y digo yo. Te causó, te causó risa el video. La reacción. Como al mismo tiempo, como entre molestarme y al mismo tiempo, como reírme. Porque fue quizá un comentario diferente a todo lo demás. Sí, porque él vino. Ahora, si yo te voy a decir una cosa a ti. Una de las cualidades más fuertes que a mí me gustó de mi esposo fue con la seguridad que él se me tiró. ¿De verdad? Oye, me sembra, me hablaba a mí. Y yo le decía, pero yo este tipo. De verdad. Él hablaba. Cuando yo sea tu novio, cuando tú y yo no casamos, yo por dentro de mí, pero él ni me conoce. Y él está hablando de matrimonio. Él dijo, lo que pasa es que yo tengo un tiempo observándote. ¿Qué? Yo tengo un tiempo. Y si yo te estoy escribiendo, es porque ya. Ya él la había recibido. Yo dije, ok. Bueno, ustedes los hombres. Ustedes los hombres. ¿Qué pasa con ustedes? Tienen una forma. El tipo pasamos un día, vengo yo de la emisora. Me invitaron a ese día. No fue como, yo no estaba ya en la plataforma. Yo fui a dar un mensaje. Y yo llegué con una hambre. Señores, una hambre. Y lo único que a mí me salió fue pararme en un KFC y compré un servicio y llevármelo. Cuando estoy ahí comiendo, me escribe. ¿Cómo estás? Y yo bien. Y cuando pasamos, hablamos mucho ese día, yo tenía una forma. Que entre todo lo que él me escribía, la única respuesta a mí era, ok, seca. ¿Tú sabes? ¿Tú me conoces? Seca. Oye, yo tenía una coraza, Juan Carlos. Mírame. Así. En ese tiempo todavía no me agradaba. Ya me llamaba la atención. ¿Por qué yo me di cuenta que me llamaba la atención? Pues yo me metí en su perfil. Dije, ¿y qué busco yo? Metí en un perfil que un tipo diga que no me interesa. Ya usted estaba enganchada, ya usted estaba enganchada. ¿Qué pasa? Que él sabía que yo estaba enganchada. Después, ¿qué hablamos? Se me desapareció. Deja el relajo. Y por qué tiempo. Y digo yo, espérate, yo te voy a hacer contar. Digo yo, ah, tú le me enseñé a un pez cómo es que sea nada. Yo me sé esa. Oye, oye, oye. Tú le me enseñé a un pez cómo es que sea nada. Yo me sé esa. Te desapareciste para despertarme curiosidad y que yo te tenga que escribir. No te apures. Estamos en febrero. Como en febrero hay muchos videos. Dije que te pedía de mano. Dije que qué sé. Me metí a TikTok. Y busqué un video donde le están pidiendo matrimonio a una tipa. Ajá. Y lo puse en mi estado. ¡Pah! Píquete. Oye, oye. No pasaron cinco minutos cuando apareció el mensaje del varón. Es verdad, verdad. Y de una vez dije, ¿tú te comprometiste? Dije yo, por lo tanto de mí, caíte. Y dije, no, varón. Eso fue que lo vi por ahí y me llamó la atención. Pero eso fue el anzuelo. Cuando me case no diré nada. No la señales. Ella no deja de mover esa mano ahí. Ella no deja de mover esa. Digo, en ese día, cuando él me respondió, empezamos a hablar y me dice, ¿tú tienes WhatsApp? Oye, oye, que pregunta. Digo, que si yo tengo WhatsApp. Pero lo mínimo es que yo tengo WhatsApp. Pero claro. Y por ahí empezó eso. Y le digo yo, sí, yo tengo WhatsApp. Y me dice, ¿me lo regalas? Y yo, ¿qué? Empezamos a hablar, empezamos a hablar. Bueno, mi hermano, para no cansarle el tema, cansarle la historia. Al mes y pico, ya yo estaba sintiendo como que el corazón como que se me aceleraba. Que revisaba todos los días en la mañana el celular por el mensaje y todo lo volvía. Oye, oye, oye. Y yo, ahí no. Ahí entonces yo empecé a batallar conmigo. Ahí la sombra de mi pasado vinieron. Eso se llama estrés postraumático. Digo, y si me vuelve a pasar, no, no. Y me cerré. Wow. Te llegó por las situaciones del pasado. Le llegó como cierto pensamiento de cerrarse. Me tranqué. Yo me tranqué. Yo fui honesta con él y yo se lo dije. Wow. Y le dije, mira, yo siento. ¿Y qué hizo él después de eso? ¿Qué hizo él? Algo que a mí me gustó. Me gustó mucho. Que él me dijo que permanecerá tranquila, que él me iba a dar mi tiempo. Wow. Él me dijo, no hay. ¿Qué otro se aleja? No hay, no hay, no hay. No hay motivo para desesperarse. Permanece tranquila. Y me dijo, pero si lo que te voy a pedir es no dejes que una mala experiencia del pasado paralice lo que Dios tiene para ti en este presente. Eso es verdad. Tienes que entrevistarte ese hombre cuando venga. No de que venga, tiene que decirme. Y aquí mismo, en este mismo lugar. Pasó. ¿Qué pasa? Que mi esposo no vive aquí. ¿Y dónde vive su esposo? Por ahí. Por ahí. Por ahí. Pero no aquí. Lejos de aquí. En fin, fue que a los tres meses viene. Y estaba yo, ay Dios. Comprando vuelo y a los tres meses. Claro, compro un vuelo. Ay, ay, ay. Yo estaba, mira, Juan Carlos, el día que yo conocí a ese hombre. Mira, también. ¿Qué pasó el día que usted lo conoció? Juan Carlos, yo no comí ese día. Pero ¿por qué? Juan Carlos, yo no comí. ¿Nerviosa? Ay, Dios mío, yo estaba nerviosa. ¿Tú te lo conocí al aeropuerto? No, no, no. Yo no fui al aeropuerto, no. Porque yo no podía estar de que de afrentosa de que haya buscado al aeropuerto. Oh, oh, oh. No. Hay que cotizar su chin también. De que yo y también lo buscó al aeropuerto, no. Llegó el hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Cuando él llegó, desde que él llegó, yo me di cuenta. Él me escribió, oye, yo estoy aquí. Al otro día de llegar al país, porque yo lo vi. Al otro día. Yo le digo, él me dice, ¿a dónde nos vamos a ver? Y le digo, Galería 360. En el área de almuerzo de Galería 360. Yo me fui con un flow, tú sabes, ¿verdad? Cuando el varón, yo estoy a 60, estoy mala del hambre. Juan Carlos, te dije que no comí. Hay un proceso, hay un proceso con el hambre. Señores, no comí. Señores, yo estaba nerviosa, yo estaba ansiosa. Pero todo el tiempo, regí así. El varón llega, rula y así. Tranquilo. De otro. Y dice, señora Maribel. Y cuando yo hice así, que lo mire. Hay algo, él se avetralla de la risa cuando vea esto. Yo nunca pude mirarlo a la cara. Es verdad. Así, así. Yo lo iba con él, mirando así. Él habla de él y que yo estoy aquí. Mirame aquí. Muchacho, una niña. Después, yo me estoy comportando como una adolescente. Una mujer alta y así. Y él, en una me dice, di que, ¿tú tienes hambre? Y le digo yo, no, pero mentira. ¿Por qué debió de hacer esa pregunta? Ven, vamos a comer, ven. Y yo, no, yo no tengo hambre. ¿Qué? Y él, hermano, yo dije que no tenía hambre. Y él, y que di que, pero ven, que vamos a comer. Yo que no, que yo no tengo hambre. En serio. Pero por lento de mi, yo le digo yo, no cuajo en tamaño, me duele el estómago, me duele la cabeza. Y me dice, di que segura, pues yo sí voy a comer. Él pidió su comida y se sentó a comer. Recuerdo como ahora que fue como una ensalada César que pidió. Y un jugo, cuando pide el jugo, o sea que a mí me gusta mucho el jugo de chinola. Yo sí me la adelanté, le he cogido el jugo de chinola. En fin, porque cuando pestañé, la mitad de la ensalada me la comí yo. ¿Por qué no? No había, ya, ya, ya. Bueno, al segundo día de mi esposo venir aquí, él fue, ahora bien, cuando nosotros ya decidimos formalizar, tener la relación que teníamos, yo le dije, no cante victoria hasta que tú no pases por el sedazo de mi mamá y de mi pastor. Ay, ay, ay. ¿Y qué pasó cuando él llegó allá donde el pastor Deni es? Con el pastor mío fue que se le pusieron los huevos a Shele. Porque mi pastor, Deni Constanzo tiene una forma. Y es que él es jocoso y sarcástico al mismo tiempo. Sí, y se queda frisado. Y se queda mirando. Se queda mirándote. Y mi pastor le mandó, manito, pero el tipo le respondió. Y le pasó la prueba. Yo me la llevé todita, yo por el te mío y yo me lo voy a matar. Y era puy y puy, ya puy y puy. ¡Varón! Tú sabes que la decís. ¡Varón! Sí. No, tú conociste a esa muchacha. Esa muchacha pastor. Esa muchacha, una muchacha de Dios. Dime, Maribel, y tú, qué sé yo qué. Al otro día, el pastor me llamó. El pastor me llamó, me llamó a reunión. Yo confío mucho en el visto de mis pastores. Claro. Y es cierto. Tiene un ojo clínico. Y mi mamá. Mi mamá no falla. Yo dije, si ese tipo, mi papá dijo, no me gusta. Le dije, la macate. Ay, mimito, terminamos. Y mi mamá lo vio. Mi mamá me dijo, dale para allá. Buen muchacho. Qué bueno. Después me llevó de su familia, su cuñada, mi cuñada se graduó. Hicieron como una pequeña reunión familiar. Ahí él me llevó, yo conocí a algunos miembros de la familia. Mi cuñada. Ay, mi mamá, mi cuñada y yo tenemos una relación bellísima. Es verdad, es verdad, es verdad. No dije que andamos. Venga, ¿cómo usted se lleva con la mamá de su apóstol? Ay, mi suegra murió. Ay, lo siento mucho. Vamos a hablar un poquito de eso. Ok. A mi suegra la conocí. Él me llevó una semana antes de irse. Wow. Y esa fue la última vez que él vio a su apóstol. Pastor, una pregunta, ya para ahí, pasando al tema del libro. Una pregunta. ¿Qué fue lo que usted más disfrutó de su boda? En una sola palabra. Se disfruta poco, pero hay algo que usted dice. Lo de mi boda, lo que me gustó fue esto. Juan Carlos, es que mi boda es un testimonio demasiado fuerte. Ay, santo. Yo no, no. El día que yo me casé, que yo entré por el altar. Yo no vine en el sillón. Yo ese día lo que estaba era loca que terminaba la boda. Es verdad. Yo lo que quería irme para mi casa. Mano, ¿tú sabes la intensidad que es casarte? Celebra boda. Yo ese día vi ansiedad, mi hermano. Por todos lados. A flor de piel. Óyeme, muchachos. Por eso que hay mujeres que no les gusta celebrar boda. En la habitación donde nosotros no estábamos cambiando. La esposa de mi cuñado era dándome gator. Y me dijo, mujer, te vas de mallar. Te vas de mallar antes de llegar a boda. Se gozó esa noche, Pastor. ¿Qué es, Juan Carlos? Estamos en a fondo. Se gozó, se gozó esa noche. Pero voy a fondo. Hubo nervio, hubo nervio esa noche. Hubo muy nervio. ¿Es verdad? Sí. Pero se gozó. Ay, hombre, cambia la pregunta. Cambia la pregunta. Patora, mire, Patora. Dime. Quiero que hablemos de su proyecto del libro. ¿Cómo nace el libro? ¿Qué tema es? ¿Con qué la gente se va a encontrar en ese libro? Bueno. Mira, Restauradores de Vidas nació en el 2019. ¿2019? Y vamos a entrar en 2024. Wow. Si hay algo que yo me propuse. Cinco años ya, Patora. Yo me propuse y dije lo próximo. Yo no voy a escribir un libro más. ¿Cómo así? Ah, pero tú sabes que hay mucha gente escribiendo. Ok, que no será un libro más. Que no sé. Yo dije, no puedo escribir un libro más. Lo que se va a plasmar en ese libro es un lenguaje claro. Sí. Por ejemplo, yo estoy siendo asesorada por un tremendo hombre de Dios, muy profesional, que yo lo recomiendo a Poole. Ricky Hell. Muy bueno. Y cuando Ricky Hell me preguntó y me dijo, concerniente a lo del libro, él me preguntó y me dijo, ¿a qué público tú le vas a escribir? Le dije, yo le voy a escribir a todo público. Adolescente, niño, cristiano, no cristiano. O sea, mi lenguaje es un lenguaje abierto. O sea, no es que yo, no, porque en el antiguo hebreo, no. Tú no te vas a encontrar nada de eso en mi libro. Porque hablo de una forma clara, que la gente me entienda. ¿El tema es? Restauradores de Vidas. Ok. ¿A qué se debe el escribir el libro Restauradores de Vida? Porque la iglesia necesita mucho. ¿Qué necesita? Entender el verdadero concepto de la restauración. ¿Qué me motivó después que yo empecé en el 2019 a escribir? Y me detuve. Porque el señor me habla y me dijo, hay un capítulo que todavía tú no lo has vivido. Y tiene que vivir lo primero. La etapa del casamiento y eso. El último capítulo, Intervención de Dios en medio de la ruina. Uy, ¿ese es uno de los capítulos? El último. Ok. ¿Cuántos capítulos son? ¿Cuántos capítulos son? Tiene nueve. Dame el capítulo siete. ¿Cómo se llama el capítulo siete? Sí, sí, sí. Sí, me recuerdo de memoria. Claro, claro, de memoria. ¿Quién necesita restaurarse? ¿Quién necesita restaurarse? Pero bien. Capítulo número tres, ¿qué dice? Miedo, culpa y vergüenza. Ay, Dios mío. Miedo, culpa y vergüenza. Me gusta ese. Los otros no lo podemos decir porque usted tiene que estar ahí. No, porque tiene que estar ahí. Usted tiene que estar ahí. La intervención de Dios más allá de la ruina. Porque este capítulo fue el último capítulo que redacté. Todavía estamos dándole algunos temas. Este capítulo está escrito por mí y por mi esposo. Ok, el último. El último capítulo. Por los dos. Excelente. Es una recopilación de los dos. Aparte de todo, tú sabes que mi esposo no tiene el mismo arrastre mío. No tiene, él no anda en púlpito, ni en plataforma. Bajo perfil. Pero yo, tú sabes que yo te lo dije siempre. Juan Carlos, no apunto a hombre de plataforma. Eso es verdad, eso es verdad. Ahora bien, si hay algo que yo he buscado siempre, es guardar el corazón de mi esposo. Yo trato de guardar y proteger el corazón de mi esposo. Guardarle su estima. Porque el hombre, ustedes los hombres, hay que dejarlo ser hombre. Eso es verdad. Yo puedo tener la influencia que yo tenga, pero mi cabeza se llama Michelle Mora Ramírez. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, nuestra boda fue 32 días después de la muerte de mi suegra. Dios mío. Y mi suegra murió de un cáncer en el colon. Fue rápido todo. Que se la debarató en presiones de segundos. Y fue un escenario que Dios me preparó. Juan Carlos fue tremendo. Fue terrible. Y difícil para él también. Y muy difícil para mi esposo. De hecho, si tú me preguntarás a mí, Maribel, ¿cuáles son uno de los días que tú no vas a olvidar? El día que yo tuve que llamar a mi esposo y decirle que su madre acababa de morir. ¿Usted fue el que lo llamó a él? Yo fui el que atendía a mi suegra. Dios mío. Yo me tiré a mi suegra al hombro como que si fuera mi mamá. Eso vale oro, pastora. Mi cuñado, su esposa y yo. Nosotros no entregamos eso, pero mi cuñado trabaja. Como yo manejo mi agenda, yo le decía, vete, tranquilo. Mira, todo ese recorrido de aquí. ¿De verdad? Yo recorría con mi suegra en un carro, para arriba y para abajo. Yo llevaba a mi suegra su cita con el cardiólogo. Yo llevé a mi suegra. Fue una experiencia fuerte. Fue una experiencia muy difícil. Hay mujeres que dicen que no hacen eso. Digo, ¿por qué tienen hijas que si yo qué? No, y mi suegra no tenía hijas. Hijas físicas, ella nada más tenía varones. Y en el momento que mi suegra, la primera noche que yo amanecí en la clínica, en la clínica Abreu con mi suegra. Sí. El día que yo la llevé a la clínica, que ella se puso mala, que fui yo que la llevé a la clínica, el señor me habló y me dijo, recoge todo y amanece con ella en la clínica, porque a partir de hoy hay algo que te toca a ti. Oye. Y en medio del lecho de mi suegra, el señor la sanó interiormente. Porque mi suegra, te puedo decir que yo me llevé, tengo el secreto de mi suegra que me lo voy a llevar a la tumba. Claro. Que nunca se lo digo a nadie. Me lo digo a mí. Y Dios sabe que no estoy mintiendo ni estoy alterando nada. Sí, sí. Y el consejo más fuerte antes de casarme me lo dio mi suegra antes de morir. ¿Qué le dijo? Tres días antes de mi suegra morirse, cuatro días antes, me dijo, ve y cuéle un café y siéntate. ¿En serio? Y me habló como con un carácter y me dijo, te voy a decir solamente tres cosas. ¿Cuál? Uno, no dejas que ningún tercero interfiere en la felicidad tuya y la de mí. Me gusta eso. Dos, tu casa es un lugar íntimo. No le des paso a todo el mundo a que entre a tu casa. Sí. Tres, tú eres una mujer de Dios, pero la sabiduría ya no la vas a predicar, te va a tocar vivirla. Oye. Una mujer que era católica, ella no era cristiana, pero era este tipo de católico entregado full. Sí. Y ese día ella me dijo, ella misma me dijo, ni siquiera sé por qué te lo estoy diciendo, porque yo no hablo, yo no suelo hablar. Y me dijo, te vas y le dije, sí, ven ahora antes de irte. Todos los días cuando yo iba a ver a mi suegra, yo tenía que despedirme de ella con una oración. Wow. Yo viajaba desde Huaricana hasta la Marginal de las Américas. ¿En serio? ¿Diario? El último antojo de mi suegra me lo pidió, se lo hice. Todo, se lo hice. Y una manera de yo mantener a mi esposo tranquilo y en paz, era estando cerca de él. Pero claro, le estaba dando tranquilidad. Mano, el 23 de noviembre del año pasado, mi suegra va a cumplir un año. Llegó la noticia de que mi suegra falleció. Fue un día, Juan Carlos, mira, a mí me tiraron un balde de agua fría, yo me puse nerviosa, yo me desplomé, yo me derrumbé en el piso, yo lloré. Mi esposo duró un año y cinco meses sin ver a su mamá, no pudo llegar a tiempo para despedirse de su mamá. Y solo un esfuerzo por hacerle su casa, casa que ella no disfrutó. Ya mi boda estaba montada. ¿Por qué? Porque mi boda, no porque nosotras la posteamos, mi boda a mí me la patrocinaron de cabo a rabo. ¿En serio? Claro. Estaba bonito eso. Y usé un vestido, un Justin Alexander, que ese vestido costó casi dos mil dólares. Eso estaba bonito. Allá lo tengo que lo voy a vender, porque dije, lo voy a vender porque se me va a dañar. Ya sabes la soltera. Un Justin Alexander 2021. Ya tú sabes. Yo, todo lo que fue desde mi corona, mi vestido, mi zapatilla, mi maquillaje, el maquillaje de mis damas, todo. Todo ahí. Todo el señor me lo patrocinó todo. Nosotros no pagamos un peso. Un peso no lo pagamos. Dios bueno. Y tú sabes lo único que nosotros pagamos? La foto. Porque la muchacha que iba a hacer la foto de la boda no pudo llegar. Ella tuvo que mandar a otra muchacha. Oye. Y nosotros, yo, nosotros también. De los regalos que nos dieron ahí. Todavía la semana, yo estaba recibiendo regalos. Y mis regalos no llegaban de mil pesos ni de mil quinientos. A mí los regalos eran de nueve, de ocho, de diez, de siete, de cinco. Toma. Y yo decía, alabado sea Dios. Óyeme, fue tremendo. Mi casa, mi mamá me equipó la cocina. Yo compré el comedor de la sala. Y mi esposo y yo nos pusimos de acuerdo para comprar las cosas que faltaban. O sea, nosotros hicimos un equipo. Pero fue terrible. Treinta y dos días antes de mi boda, Dios se llevó a mi suegra. Y fue un proceso muy difícil. Y yo tuve, he tenido que convertirme no solamente en esposa. Yo he tenido que ser mentora de mi esposo. He tenido que ser su baluarte. He tenido que ser su estandarte. Mi esposo tiene días que se me derrumba. Y yo no le puedo decir, tú tienes que creerle a Dios. No, yo lo dejo. Le digo, vive tu duelo. Y no pasa nada. Y eso yo lo digo y lo digo ahora en cámara. Cuando perdí a mi abuela, hace ya tres años. Y pareciera como si fuera ayer. Se lo digo a todo el mundo. Nunca usted supera eso. El día que a usted le falte a su mamá, usted nunca lo va a superar eso. Y es una herida que no se pierde. ¿Me entiende? Eso es un vacío. Que el único que te ayuda a sobrepasar tu día a día es Dios. Porque todavía, mi abuela ya fallecida, yo sentía como ella me hablaba en el subconsciente. Yo sentía tener conversaciones con ella. Y yo, la gente no sabe la falta que eso le hace a alguien. Por eso yo le digo a la gente, valor en vida. De flor en vida. Y porque a veces valoramos más a la persona ya cuando ya no está. Y ahí queremos. De hecho, no nos va a dar el tiempo. Porque iba a ser alusión a algunas cosas. Sí. Por ejemplo, lo que tiene que ver el duelo. ¿Cómo afecta el duelo de uno de los cónyuges? ¿Cómo afecta la parte matrimonial? Sí. Si tú no sabes manejar eso, Juan Carlos, eso te puede hundir un matrimonio. Y más con ustedes los hombres. Porque nosotras las mujeres somos melodramáticas, pero como somos emocionales, hablamos. Pero no ha sido fácil, porque yo tengo una relación a distancia. Mi esposo no vive en el país. Es más difícil. Y yo he tenido que lidiar con el duelo de mi esposo. Los días de la madre, el 31 de diciembre, que fue el día de mi cumpleaños. Mi esposo estaba desplomado, pero yo en ningún momento le dije, oye, yo cumplo año hoy. No. Yo lo único que hice fue que le dije a mi esposo. Le di un beso, le dije, mi amor, feliz año nuevo y lo abracé. Es difícil, porque el 31 de diciembre, año nuevo, y no vio a su mamá. Oye, son cosas que no me va a dar tiempo, pero ha sido un proceso difícil. Muy difícil. Y en medio de todo, el Señor me ha dado muchísima sabiduría. Amo a mi esposo, lo admiro, porque la capacidad que tiene de ser resiliente es impresionante. De mantenerse de pie. Oye, ese tipo tiene un carácter que yo se lo respeto. Yo pensé que yo era guapa, pero ese tipo yo no lo tenía ni por los tobillos. Pazdora, una pregunta. Hay una tendencia ahora de, yo creo que es los mismos evangélicos que promueven el tipo de mensaje que no es el correcto, que ve mucha condenación, que ve mucho, te va para el infierno. Y es el mensaje de los rabacú. ¿Cómo usted califica este tipo de mensaje? Le va a hacer muerca a los videntes. Le va a hacer muerca a los videntes. Quiere que me desaparezca de la pantalla ahora. Mira, Juan Carlos. Ellos tienen una buena intención. ¿Es verdad? Sí. Lo que pasa es que ellos no la están canalizando como tienen que canalizarla. Es verdad. Porque su intención, ellos entienden que ese mensaje fuerte, ese es el mensaje de la cruz. Que un mensaje duro. Lamentablemente, ese mensaje está muy separado a lo que tiene que ver con el evangelio. Lamentablemente, no se está bajando puntos como cristianos. Sí. Porque lamentablemente eso nos ha llevado a una posición de comedia. Ya antes, yo no sé si tú te acuerdas que antes, delante de un cristiano, hasta de ser una mala palabra, eso era una cosa. Ay, discúlpeme, varón. Ya la gente no actúa de la misma forma. No, eso es verdad. Porque se ha perdido el respeto. Y lamentablemente nosotros los cristianos, por nuestro mal manejo, hemos provocado que eso suceda. Tanto en la política, como en los medios artísticos, todo lo que tiene que ver con eso. El cristiano está llamado a dar ejemplos. Una pregunta, ¿qué opinión merece la pastora Elizabeth Silverio de todo eso que usted habla de escándalos, de que no estamos dando ejemplos? Mira, yo tuve la oportunidad de predicar con Elizabeth en un congreso de mujeres y yo no voy a olvidar ese mensaje nunca. Recuerdo como ahora que el tema del mensaje, ella estaba hablando de los hijos, wow, se me olvidó. Esta madre que los cuerpos de los hijos estaban en el piso y las aves de rapiña intentaban acercarse y ella lo empantaba. Óyeme, un mensaje, Juan Carlos. ¿Sabes lo que un mensaje? Poderoso. Elizabeth tiene un llamado que eso es indiscutible. No, y es tremenda, es tremenda. Indiscutible. El nivel de razonamiento lógico que tiene Elizabeth, la interpretación del texto y la manera en la que pone un mensaje, eso no se puede poner en mesa de juicio. Eso es así. Ella cometió un error, se manejó muy mal, lamentablemente. A mí, no lo estoy diciendo para llamar la atención ni nada por el estilo, a mí me afectó y tú lo sabes. Sí, sí. Cuando eso pasó, yo dije, yo espero que sea un ataque. Es que usted la vio como una soldada del equipo, un soldado. No, y como alguien que yo conozco. Un miembro del equipo. Porque no andábamos para arriba y para abajo, pero es una mujer que goza de mi respeto y todavía la respeto porque yo no soy quien. No, no, no. Para empezar a condenarla, nada por el estilo. Que muchos tiraron la piedra. ¿Me entiendes? Una de las cosas que me aceleraron a mí más a terminar mi libro fue el caso de ella. Lo que pasó. Yo lo tomé, yo lo tomé como una plataforma. De hecho, yo escribí un capítulo que se llama Cuando el hombre de Dios cae. Guau. Cuando un hombre de Dios cae. ¿Por qué? Porque es que admiramos el don y el llamado, pero veamos que detrás de las cortinas hay luchas internas. Hay situaciones no resueltas. Y hay capítulos abiertos que el enemigo lo utiliza como ventaja. Y la palabra del Señor dice, para que Satanás no gane ventaja en alguno de vosotros. No ignoremos sus maquinaciones. Así es. Tú corre, Juan Carlos, tú corre, corre, naciones arriba, naciones abajo, eventos grandes. Pero hay un enemigo que te está observando. Sí. Y el enemigo sabe, Juan Carlos es loco con el café, yo sé lo que voy a hacer con él. Entonces, ¿qué pasa? Ella, lamentablemente, entiendo que si ella hubiese utilizado su conocimiento de una manera mejor, se hubiese convertido en un ícono. Porque el conocimiento ella lo tiene que le sobra. Claro. Más que mucha gente. Fue un mal proceder. Exacto. Ella es el tipo de persona que es autodidacta. Una persona con un conocimiento, mírame, impresionante. Ahora bien, si quizás ella hubiese comunicado, yo he creado tal y tal y tal cosa. Ahora bien, no tuvo quizás en el momento la fuerza interior o el carácter de decir, no, esto está mal. O algún consejero alrededor. Las mentiras. Estamos de que algún consejero lo supiera y que después del escándalo quisiera venir a mostrar otra cosa. Es verdad, es verdad. Porque hay gente que son cobardes. Es verdad. Y mucha gente te empuja. Pero cuando tú caes en el hoyo, lo mismo que te empujaron y sabían que tú te ibas a caer. Ellos no salen en defensa tuya. Eso es verdad. ¿Me entiendes? Eso es verdad. Y mucha gente de la que Elizabeth le abrió puertas, que lo puso en grandes escenarios, fueron los primeros que salieron a hablar mal de ella. Y no es que estamos apoyando lo que Elizabeth hizo. No. Porque lo que ella hizo estuvo mal. Ahora bien, el caso de Elizabeth Silverio dejó expuesto el mal manejo que tiene la iglesia. ¿Cómo así? Y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Punto número uno. Mal manejo. La fuerza de discernimiento de espíritu. Ajá. Juan, en la carta escribió, sopesar los espíritus, sopesen los espíritus. Hubo una predicadora que dijo una palabra que fue certera, pero nadie se la llevó. Me voy a reservar su nombre. Pero esa mujer, cuando yo la escuché, ella dijo, se van a caer los becerros de oro. Es verdad. Y lo predicó en la cumbre. Cuando yo escuché, todavía yo escucho ese mensaje, a mí los pelitos se me engrifan así. Pero yo me engrano, ¿eh? Yo se lo mando a mi esposo y yo le digo a mi esposo, mi amor, le escucha eso. Le dije, ¿tú te escuchamos? Porque el detalle está, Juan Carlos, que el problema no es el pecado cometido. Eso es un problema. Pero el problema mayor es cuando hay algo cometido, una falla, y tú persistes como que no está pasando nada. ¿Me entiendes? Es verdad. Y posiblemente el de ella salió a la luz. Pero y los otros. Pero y los otros. Está buena esa. Posiblemente muchos de los que se burlaron de Elizabeth y celebraron, porque la veían como una amenaza. Y la publicaron en su estado. Y la publicaron en su estado. Compartieron el meme. Muchos de los que celebraban la caída y dijeron, cayó, ¿por qué? Porque Elizabeth estaba teniendo un arrastre a nivel ministerial. Que había gente que iba a tener que sentarse, escucha a Elizabeth. Es verdad. Elizabeth estaba llegando a escenario, que hay gente que tiene 15 y 20 años y no ha llegado al escenario donde Elizabeth estaba llegando. Eso es verdad. Y el arrastre, la gracia, la autoridad con la que Elizabeth habla. Y la cosa, porque es que no se puede poner en tela de juicio. Elizabeth tiene un llamado nato. Pero lamentablemente flackeó en una parte de su vida. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Uno de los casos que yo conocí, que me gustó el desenlace, fue el del caso de Tommy Moya. Sí, sí. Cuando Tommy Moya le pasó lo que le pasó, la actitud de su esposa y la actitud de él, ¿qué hizo Tommy Moya? Tommy Moya se recogió. Recogió de todos los lados. Tommy Moya recogió. Tommy Moya no dio explicaciones. Tommy Moya no salió a decir nada. Su disciplina. Tommy Moya aceptó su tiempo de restauración en humillación. Dios levantó a Tommy Moya. Y aunque hay mucha gente que le tienen esa tacha, porque el hombre es así, tú te puedes restaurar. Pero. Pero. Siempre van a recordarse. Juan Carlos, el que Dios usa, levantando muertos, pero cayó en el 2015. Y la gente va a soler más reconocer la falla que tú tuviste. ¿Por qué la gente es así, Pandora? Porque ahora mismo es, por ejemplo, alguien Dios lo usa y ellos recuerdan la historia de fracaso, no la historia de victoria. ¿Por qué? Porque el hombre no sabe perdonar. No perdona. Lo mismo que David. Júzgame tú, señor. El hombre no perdona. Los hombres no perdonan. Por eso yo te dije, hay una parte en ese capítulo de ese libro que cuando yo lo escribí, yo lloré. Yo escribí y en mi computadora yo estaba escribiendo, en una yo dije, se me va a dañar. Porque eran torrenciales de lágrimas que a mí me escribí. Llorando. Yo abrí mi corazón y yo di mi testimonio de restauración. Mientras daba ahí. Y cada vez que yo escribí una parte de mi testimonio, yo me moví a ese momento. No sé si tú te das cuenta que yo tengo una temporada que yo me viralizo en redes, pero tengo otras que me reconoce. No, es verdad, es verdad. ¿Qué tiempo tenemos, producción? Ya tenemos una hora, ya tenemos una hora. Pastor, una pregunta. ¿Cuándo sale el libro? Porque la gente se está preguntando eso. El libro ya está en la faceta final. Falta lo que se llama el estilo de diagramación, corrección de estilo. La portada está hecha, no la puedo publicar. Hasta que yo no la lleve a la UNAM para tener mi registro legal y todo. Pero ese libro sale próximamente, de enero no pasa. De enero no pasa. Esperen la fecha en la plataforma digital de la pastora Maribel. Pastor, estoy muy agradecido por el esfuerzo. Vamos a tener que hacer una segunda parte porque tú me dejas de con ambas. Llevamos una hora y el tiempo pasa rapidísimo. Pastor, mire, yo quisiera que, yo sé que a usted le llegan muchos casos. Pero, ¿qué situación ya para, de manera final, qué testimonio de un antes y un después usted le gustaría compartir con la audiencia de a fondo? ¿Con uno de mis casos? Con uno de sus casos. Y ahí yo quiero que también usted comparta las redes sociales de usted. Ya la tenemos atentito a ella. Un día yo estoy sentada en mi casa. Sí. Y suena un mensaje en mi teléfono. Es un hombre. ¿Un hombre? Un joven. Cuando suena el celular, cuando suena que yo entro a la notificación, él me mandó un audio quebrado, llorando. Y él me dijo, estuve a punto de matar a mi esposa y de suicidarme. Y me encontré con un mensaje tuyo. ¿En serio? Y por eso no cometí una locura. Me dijo, ayúdame que yo no estoy bien. Dios mío. Él me dijo, ayúdame que yo no estoy bien. Ahora bien, cuando él me habló de la magnitud de ese caso, y dije, tú ve este caso, yo no puedo atenderlo yo. Porque estamos hablando de algo fuerte. Bien delicado. Yo le dije, tú necesitas hablar. Mejor si yo, habla. Tuvo una crisis fuerte con su novia. Y me dijo todo lo que me dijo. Entonces, después que terminó, yo le dije, mira, yo te voy a referir. Yo tengo dos personas. Yo tengo a Wanda Lee y a Miguel Ángel. Son dos psicólogos certificados, profesionales y reconocidos por el Colegio Médico Dominicano de Psicólogos. Tienen ex-ecuátulos y son personas que, cuando esos casos a mí me llegan, yo no los atiendo, yo los refiero. Pero por ese muchacho lloré. Y después, como a los dos meses, él me escribió. Me dijo, pastora, gracias. Gracias. Yo le aconsejé que dejar esa relación, que no le convenía, que no le hacía bien. Después él me escribió, gracias. Aunque yo no me he convertido, yo estoy marcado. Gracias porque Dios la puso en mi camino. Ese es uno de muchos. Wow. Uno de muchos. Pastora, muchas gracias. Y nada, Juan Carlos, te voy a mover la disciplina. No te preocupes. Gracias, de verdad que sí. El tiempo pasa muy rápido. Demasiado. Le deseo lo mejor en su matrimonio, en su ministerio. Quiero estar en el lanzamiento del libro. Como es que tú quieres, tú sabes que tiene que estar. Y todo el que esté ahí viendo este video, gracias por bendecir la plataforma de a fondo. Y por ser un referente, me gusta lo que la gente habla de usted fuera de las redes. Se ha sabido cuidar desde antes de su matrimonio para que nunca nadie señale a Maribel Almonte en algún momento. Yo solamente espero que eso siga creciendo. Amén. Que cuando lleguen los hijos sea una bendición bonita. Amén. Ay, estoy orando que Dios me mande un solo. ¿Un solo? Un solo embarazo, pero doble. ¿Tú te imaginas ahí esa bendición? Que sea triple, toma ahí. Ay, no, triple no, Juan Carlos. Familia, muchísimas gracias por compartir con nosotros a la pastora Maribel. Suscríbase, comparte este video en toda la plataforma de Litales. Tome este corte, súbalo a donde quiera, porque yo sé que alguien será de bendición. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.